Perdón que lo llamemos así, pero así lo está indicando de alguna manera la justicia. Comedores que son, con Gaby Prosper está allí, que parecen ser comedores pero no son y hay una derivación de alimentos, posiblemente después terminen siendo vendidos en ferias y ese tipo de cosas. Pero queremos conectar también con Silvia Barrientos, que es de un comedor que no es un comedor fantasma, que es el comedor al que lo hicieron fantasma en medio de esta investigación porque no le dan absolutamente nada y ellos sí tienen y están dando y nosotros vimos cómo dan. Ya te saludo, Silvia, pero quiero escucharlo a Fito respecto a esto que estamos hablando y a esta investigación que se está desarrollando en la justicia. Y yo no les creo nada a nadie, Pablo. Nada a nadie. Nada. Ni a... ¿A quiénes serían los... a nadie? A nadie, a ninguno del gobierno. Voy a decir por qué. A ver. Porque hay tres hipótesis. Que se equivocaron en la dirección y el merendero está en otro lado. Que a propósito escribieron ahora esta lista de merenderos diciendo acá había uno para panfletear y justificar por qué no doy comida. O sea, vamos al revés. Estaba bien puesta la dirección, no existía el merendero y se estaban robando la comida. El gobierno anterior. Corrupción. ¿Está? Corrupción. Una hipótesis. Hipótesis. Segunda hipótesis. Ahora el gobierno actual me pone esta dirección para decirme que ahí supuestamente el gobierno anterior decía que había un merendero que hoy no está y con eso justifico no mandarle comida a nadie. Que no debiera ocurrir. No puede hablar ahora. Entonces, no sé cuál es, hasta que no vea las pruebas, que nos meten las pruebas, las planillas, quién firmó, quién recibió. Pablo, porque no quiero que sea una bomba de humo para no entregarle la comida que tienen que estar entregando ahora. Bueno, ese es el punto. Esa es nuestra preocupación. Pero también me deja muy preocupado si es que se puede comprobar, quizás lo pueden comprobar, porque lo están diciendo, no sé si lo podrán comprobar, que el 50% de todos los comedores son truchos. Tienen que ir todos presos, Pablo. Pero no importa, aunque haya uno trucho que se robaron la comida, hay que meter los presos. Uno, diez, cincuenta, déjame terminar. Uno, diez o cincuenta, el que le robó la comida a esa gente tiene que ir preso. Pero que vengan con nombre y con apellido, que no empiecen, que hay merenderos, números, estadísticas, no, no. El cuento y el rulo. Que me vengan y diga el gobierno, mire, este señor, este recibía la comida, este se lo, como los cinco deditos, este lo recibió, este lo peló y este se lo comió. Pero con nombre y apellido. No, hay cuarenta y dos mil comedores, el 50% son veintiún mil comedores. Yo tengo muchas dudas de que este gobierno, faltándole funcionarios por nombrar, haya auditado esos veintiún mil comedores, pero sí lo que tengo seguridad es que le cortó la comida a los cuarenta y dos mil. Y que esta muestra un domicilio, y bueno, yo no vi ninguna causa judicial, no vi ninguna auditoría, sede de periodistas, de colegas, que pidieron información al gobierno, y el gobierno no ha dado ninguna información. A ver, ahí hubo allanamientos, varios allanamientos, 27 aproximadamente, se ha encontrado incluso dólares en la casa de algunos piqueteros. A ver, todos se lo vamos a preguntar en unos minutos a Eduardo Bellivoni, donde le vamos a mostrar prueba por prueba, por lo menos las presentadas en la justicia, respecto a las extorsiones a las que supuestamente eran sometidos las personas que terminan después marchando en la 9 de julio. Pero vamos con Silvia Barriento, y ahí te sumo Bobby también, porque Silvia está al frente de un comedor que no es un comedor fantasma. Es un comedor al que lo están haciendo fantasma, con el argumento de que el 50%, un número para mí, completamente disparatado de ser cierto, esto que están diciendo es un escándalo de dimensiones impresionantes. La verdad es que yo cuando fui a un comedor, y a otro, y a otro, a hacer los trabajos, cuando vamos a hacer periodismo a esos lugares, y mostrar lo que está pasando, los comedores lo vemos funcionando. Por lo tanto, no son comedores fantasmas. Silvia, ¿cómo tomás esta denuncia, estos allanamientos que se están haciendo contra las organizaciones sociales, y cómo te diferencias vos de este asunto? A nosotros... Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Pablo. Acá estoy con Santiago, un cero, que también nos ayuda en el comedor. A nosotros nos parece una vergüenza todo lo que se está diciendo, nos da bronca, porque nosotros lo que hacemos es un trabajo para el Estado, que está mal pago, pero bueno, lo hacemos más que todo de corazón, no solamente para la gente que necesita, para ellos, para los nenes que vienen todos los días a pedir, uno hace para eso, y todo lo que están diciendo de los comedores, de la gente que trabaja, la verdad que te da mucha bronca y mucha tristeza. Silvia, perdóname. Más allá de la necesidad que están pasando ahora en los comedores, te da mucha bronca eso. Perdóname, ¿te da bronca y tristeza lo que se dice, o te da bronca y tristeza de que haya habido alguna mano que armó comedores fantasmas para hacerse de alimentos que después son vendidos por otro lado? ¿Qué es lo que te da bronca? No, te da bronca las dos cosas, sí, que hagan eso con los comedores y con la gente esa mala que hace esas cosas, y te da bronca que la gente que de verdad, yo hablo por mí, por nosotros que hacemos comedor día a día, que hablen de esa forma, de los comedores, no todos los comedores son iguales. O sea, los meten a todos en la misma bolsa y esa es la bronca, Bobby, imagino. Claro, esa es la bronca que nos dice. Esta, no sé si acá se ve, esta es nuestra merienda de hoy. Esto no es fantasma. Esta es nuestra merienda de hoy. Acá lo que no puede ocurrir es que esto sea utilizado para que no llegue la comida a los pibes y a los viejos. Esto es lo que no puede ocurrir. A mí también me llama la atención el recorrido que hace Fito y las distintas hipótesis de trabajo de la justicia y cómo nos plantamos nosotros ante esto, que nos lo presentan así muy servido. Es muy fácil de comprobar si un comedor funciona o no. Vas a la hora de la comida y si es merendero, vas a la hora de la merienda. Si vos llegás infraganti, como alguien que querés controlar si está laburando y le vas en el horario de trabajo, si está funcionando, listo. No tiene que haber ninguna duda. De manera indubitable, el despacho de comida y de alimentos tiene que seguir siendo fluido. Ahora, donde de repente vas y dices, che, pero pará, en el registro me funciona acá, es una gran estafa y es una doble estafa, porque es una estafa económica y es una estafa moral. Si eso puede tener algún grado de explicación, que puede llegar a tenerlo, alguien manifestó que quería funcionar un comedor en un lugar determinado. ¿No fue ese el lugar? ¿Quedó registrado y se lo mudó a otro? Bueno, por ahí la explicación sea ese. Che, pará, no actualizamos las actas, no actualizamos el registro. Es un error que los dirigentes que están al frente de esta situación no debieran poder cometer. No debieran cometer, pero tal vez tenga una explicación. No está funcionando en esta dirección de la calle 22 de Pereza Tegui, pero está funcionando en algún otro lugar y nos tienen que dar la tranquilidad de que esa comida está llevando a los pibes. La tercera hipótesis es la más canallesca de todas, que es evidentemente que alguien está recibiendo la mercadería y la esté usufructuando. Eso nos debiera preocupar a todos. Periodistas y gente de buena voluntad que lleva adelante con mucho esfuerzo los comedores para los pibes. Decime, pará, mientras tanto te doy el alias para ayudar al comedor de Silvia, mando.broma.tela. Lo tenemos que hacer porque no reciben nada. ¿Será de la corrupción de otros o del propio gobierno? La verdad no está muy claro. Lo cierto es que lo único claro es que no están recibiendo absolutamente nada. Decime lo que querías decir, por favor. Sí, Pablo. Juanito, escuchame, hola, Santiago te habla. Santiago, ¿cómo estás? ¿Vos estuviste acá? ¿Sí? ¿Cómo te va, Juanito? Bien. ¿Vos estuviste acá en el comedor nuestro? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? ¿Vos estuviste? Y vos tenés todo lo que hacíamos acá, ¿te acordás que nos entregaron mercadería, todas esas cosas? Sí. Y pasa lo mismo. Y sí, te da bronca estos comedores truchos, todo lo que está pasando. Pero, viste, la gente, la gente puede no tiene que pagar los platos rotos por esta gente que está haciendo las cosas mal. Nosotros estamos haciendo las cosas bien. Desde dentro de todas las posibilidades que tenemos, estamos haciendo las cosas bien. Y acá está la vista, ¿viste? Ahora van a venir los peores, te vamos a mostrar que te estamos dando la merienda, todo. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Que te juegan al juego de la mosqueta. Y yo no entro, gracias a Dios, hace muchos años aprendí a no entrar al juego de la mosqueta. A mí no me vengas a decir, mirá, este comedor no da de comer, este sí, no le doy a ninguno de los dos. ¿A cuál le doy a ninguno de los dos? Entonces, a ellos, claro, a ellos, ¿te llegaban alimentos antes? No. No, 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 no. No, de diciembre que no llegaba nada. En diciembre te llegaba, no, no. Antes de diciembre sí te llegaba. Te podemos decir que es una lucha día a día la que nosotros hacemos, por eso es la bronca que nos da y la tristeza, porque es una lucha día a día que hacemos para poder sostener... Ahora el viernes tenemos comida y no sabemos qué hacer para el viernes. Es una lucha día a día que nosotros... O sea, no tenemos para el viernes. A ver, a todos los que puedan ayudar, son 55 familias que vienen acá y que cuentan con nosotros. Y que ahora salgan a decir un montón de cosas de los comedores y que ensucien a esa gente y a nosotros que uno, yo hablo por nosotros, que uno hace con tanto cariño la comida, que se esfuerza para conseguir las cosas, todos tres kilos de alita para sostener la olla para esas 55 familias, te da bronca. Te da bronca y tristeza, pues no sabés cómo... Silvia, vuelvo a repetir, entonces el alias mando.broma.t, la quiero decir que todo el equipo de A24 está buscando la manera de propagar estas informaciones para que los comedores reciban algo para poder darle solidariamente a la gente que tiene hambre. Porque mientras se investiga todo esto, han sacado todo y no les llega absolutamente nada. Entonces estamos todos los compañeros mirando de qué manera podemos ayudarlos. Hablo como de acá no somos veleta, como en otros lados y van para donde sopla el viento y a veces el viento sopla con cierta comodidad y algunos se acomodan. Quiero decir algo, así como hoy estamos recorriendo la situación de algunos berenderos y comedores donde con las cámaras estamos viendo que no funcionan, no funcionan aquellos que deberían estar funcionando. Un segundito, deberían estar funcionando y eso es un delito. También es un delito, también es un delito de un funcionario público no mandar la comida a donde sí el comedor está funcionando y está esperando recibirla. Eso también es un delito. A ver, Fito, ¿está esto en la figura? Pero es que por supuesto, en cumplimiento de los deberes del funcionario público. Por eso digo que nos juegan en tierra, son Bobby, coinciden y nos juegan a la mosqueta. Dicen, ya no, a ver. Es para limpiar. Pudieron 20 y pico de mil, no, primero los 50 mil, tuvieron que censar. Es demencial, pero chicos, es demencial el porcentaje que está diciendo. Pablo, nos marcan el discurso para que entremos como idiotas útiles a hablar del discurso que ellos nos ponen. Mirá, mientras tanto están ya preparando, están sirviendo la merienda a los chicos que van llegando. Esto no está armado, es la realidad. Fuimos ahora para preguntarles, porque así como hablan de comedores fantasmas, nosotros queremos mostrarte que no todos son así como dicen. El 50% del que habla posee, me parece una barbaridad, por lo menos la cantidad. Y si es así, bueno, la verdad que quiero verlo, quiero verlo y lo vamos a anunciar nosotros mismos. Claro, quiero ver los presos, Pablo. Y en paralelo, como hay una causa que ahora investiga la situación de los comedores irregulares o fantasmas, como lo quieran denominar, también hay una causa, y ahora es una causa colectiva, es un amparo colectivo, que intimó a la ministra Petovelo a dar explicaciones en un plazo perentorio de 10 días de qué pasaba con aquellos comedores que sí están funcionando, que sí tienen toda la regla y no les llega la comida. Muy bien, Silvia, les agradezco a los dos. Sí, decímelo último. Pablo, déjame decir una cosa, déjame agradecer acá en Asparta, viste, a la empresa esta facturera, la mantequera, que nos da la factura hoy para los chicos, un agradecimiento barro, viste, que por lo menos los chicos hoy tuvieron una media luna, viste, que la calentamos acá en el horno. Déjame agradecer a la gente, viste. Agradecer. Sí, gracias a ellos, por lo menos nos ayudan. Muy bien, muchas gracias a los dos, muchas gracias a los dos y sigan augurando, yo sé que está difícil, sé que está difícil, pero que lo hacen mucho, hacen bien a mucha gente. Voy a hacer una pregunta, Pablito, para la reflexión muy cortita. Mientras tal, ya te doy, dame con Gaby Prosper y así vamos nuevamente a este comedor fantasma, donde sí hay una dirección que no concuerda, por lo menos. Es para la reflexión, si el gobierno se metió con que las prepagas habían aumentado de manera exorbitante la suma que cobraban, ¿no se puede meter el gobierno con el propio gobierno y decirle a Petovelo que mande la comida? No entiendo por qué no mandar y mandarle a los que corresponde. Yo te lo explico, para llegar al déficit cero, para que no haya inflación. Pero si el mismo gobierno, así como hacemos nosotros que estamos pensando cómo hacer para ayudar a esta gente, el mismo gobierno se sienta y dice vamos a pedirle a las empresas que les lleven algo de comida, vamos a pedirle al mercado central y juntamos entre todos. No hace falta gastar un peso, viejo, para ayudar a esta gente. No tienen ganas, Pablo. No tienen ganas, es un propósito. A ver, Gaby. No, le iba a preguntar a Naila, ¿cuántos comedores hay en el barrio, Naila? Yo sé que acá a la vuelta hay un comedor, nunca vi que le hayan bajado nada tampoco, pero yo sé que hay un comedor, la chica tiene un comedor acá a la vuelta. Después, en la 160 creo, hay también una olla popular. No sé bien qué día funciona, pero tampoco vi que nadie del gobierno le haya dado, supongo yo que es toda colección de los vecinos, ¿no? Ahora, ¿cuántas manzanas más o menos de las que estás hablando? ¿Cuántas manzanas del barrio? Eh, tres. Tres manzanas, dos comedores. ¿Cuántos pibes tiene que haber en estos barrios con necesidades? No, hay un montón. O sea, faltan comedores en el barrio. Acá solamente, en esta cuadra, solamente hay 20, 15 chicos todos los días. O sea que faltarían comedores, haría muy bien que haya comedores en el barrio. Pero, yo, perdóname. No, digo esto porque por más que este sea un comedor fantasma, como se lo denomina el de Naila, también es necesario que veamos la realidad de los barrios. ¿Dónde estamos nosotros parados? Por eso le preguntaba a Naila. Sí, a mí me gustaría vivir... Que necesitamos, o los barrios necesitan asistencia, ¿no? Claro, a mí me gustaría vivir en un país que no necesite comedores. Que no haya barrios que necesiten estos comedores, pero los necesitan. ¿Por qué? Porque el Estado los ha abandonado desde hace mucho tiempo. Claro. Porque son esta gente la que da de comer y la que frena una posible explosión de gente desesperada de hambre que puede ir a tocar la puerta a la Casa Rosada. Por lo menos han armado todo esto que antes lo hacía la Iglesia. La evangelista, la católica. Ahora lo hacen las personas comunes y se ponen al frente de todo esto. Pero me encantaría vivir en un país donde no haya necesidad de comedores. Pero la pobreza está en el 49%, la indigencia subiendo a velocidades estrambóticas. Me gustaría que no sea así. Lamentablemente esta gente tiene que comer de alguna manera. Cierre o no cierre los números de la macroeconomía. Volvemos en cualquier momento, Gaby.